Cristo, Cristo, no me dejes tu Señor Siendo tu mi guía fiel, seré más que vencedor Seré más que vencedor, así es mi hermano amor No me dejes tu Señor, mientras el mismo vencedor Siendo tu mi guía fiel, seré más que vencedor Seré más que vencedor, así es mi hermano amor Un día te prometí Señor, seré más que vencedor Un día te prometí Señor, seré más que vencedor Volviste hasta la muerte Cantando tus alabanzas, glorificando su nombre Cantando tus alabanzas, glorificando su voz El enemigo salvado, trató de destruirme El enemigo salvado, trató de destruirme Cristo me dio la fuerza para seguir adelante Cristo me dio la fuerza para seguir adelante Un día te prometimos servirte Padre Aquí estamos tus hijos, William Mendoza Y tu hijo José de la Cruz Eso, que soy de la esquina mi hermano Con la mando arriba, con la mando arriba, con la mando arriba El enemigo salvado, trató de destruirme El enemigo salvado, trató de destruirme Cristo me dio la fuerza para seguir adelante 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 este video, tu hermano José de la Cruz Palomino y tu amigo Wilmer Mendoza, ¿verdad? Desde Huancayo, estamos aquí, nada más y nada menos que en Lima. Amén, hermanos. Bendiciones a todos mis hermanos que escuchan las alabanzas del Ministerio Fuego y Sanidad. Hoy día vamos a transmitir y vamos a empezar a compartir. Amén. Antes de continuar, mi hermano Wilmer, unas palabras para nuestros hermanos que van a mirar esta transmisión. Amén. Primeramente agradeciendo a Dios Todopoderoso. Y en segundo lugar, saludando a nuestros hermanos de redes sociales, ¿no? Que están viendo esta transmisión. Y en esta hora estamos alabando a Dios Todopoderoso con nuestro hermano Jesús del Ministerio Fuego y Sanidad. Amén. Acá desde Lima, Perú. Y bueno, ya, bueno, este sábado y domingo estamos en Chimbote, en el Ministerio Fuego y Sanidad. Amén, hermanos. Les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, desde donde están viendo, desde sus lugares. Amén, hermanos. Y sigamos adelante en el camino de Dios sin desmayar, sin mirar atrás. Amén. Así es. Aleluya. Y que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Y espero sus apoyos, sus comentarios, y también que compartan la transmisión. Y será de mucha ayuda. Aleluya. Y muchas bendiciones a todos mis amados hermanos. Aleluya. Vamos a alabarle unas cuantas alabanzas a nuestro Papá Dios. Que Dios se le padece. Aleluya. Amén. Vamos. Mamita linda, Dios te bendiga. En este día de tu cumpleaños. Yo reconozco que tu cumpleaños. Toda mi suerte. Gracias, mamita, por perdonarme. Gracias, mamita, por perdonarme. Eso ¿Cuántas veces para verte y se llora? ¿Cuántas veces he pecado contra ti? Aquí estoy Padre, aquí me tienes Papito lindo, perdón, perdido Por los errores que he cometido Yo reconozco todas mis marcas Gracias, papito, por perdonarme Gracias, papito, por perdonarme ¿Cómo dice? Papito lindo, perdón, perdido Por los errores que he cometido Yo reconozco todas mis marcas Perdón, 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 perdón Y azul, hombre Papito lindo, perdón, perdón Por los errores que he cometido Yo reconozco todas mis marcas Gracias, papito, por perdonarme Gracias, papito, por perdonarme Gracias, papito, por perdonarme Acá en la página de nuestro hermano Wilmer Vamos a apoyar esta página Vamos a darle a seguir A todo lo que se va a conectar recién Y vamos con este avance, hermano Que dice Yo no sé lo que quieres tú conmigo Amén Así que hermano, vamos Comparta, comparta Comente, por favor Si estás escuchando Comente si está bien el sonido De repente la voz está muy bajo Para poder bajar el teclado Amén Por favor, hermanos A ver, donde están los comentarios Mis hermanos Yo no sé lo que quieres tú conmigo Yo no sé qué buscaste en mí Si tú sabes eso te ha dado sentido Que miraron los ojos en mí 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 Que miraron el cielo, mi corazón en mi corazón Y también el sonido Me pregunto cuando me amas tú Si tú viste tu vida por mi lado Eso soy yo Precio de tu sangre Eso soy yo Vivo al cielo Mi corazón en mi corazón Te pregunto cuando me amas tú Si tú viste tu vida por mi lado Eso soy yo Eso soy yo Precio de tu sangre Eso Que miraste en mí Si sabes que soy hombre pecador, padre Aunque fallo de tu sangre Aunque fallo de tu sangre Que buscaste en mí Si tú sabes que soy hombre pecador, perdido Fuerte, fuerte Que miraron los ojos en mí Eso es mis hermanos, cántame Que miraron los ojos en mí Que miraron los ojos en mí Que miraron los ojos en mí Si tú viste tu vida por mi lado Eso soy yo Eso soy yo Yo no sé lo que quieres tú conmigo Yo no sé qué buscaste en mí Si tú sabes que soy hombre pecador, perdido Si tú sabes que soy hombre pecador, perdido Si tú sabes que soy hombre pecador, perdido ¿Cómo, cómo? Que miraron los ojos en mí Eso es mi hermana, Sonia Nos vemos en el 1 de diciembre por allá San Juan de Villancho Así es Y me decimos para tu hermana Guillermina Arránale, adúrale, arránale, adúrale Y esta es tu maravanza para tu padre Celestial ¡Có! Y me decimos fuerte, fuerte Yo no sé lo que quieres tú conmigo Vamos a ver qué es esto Yo no sé qué miras en mí Si tú sabes que soy pecador, perdido Vamos a caberita, mi hermano Que miraron los ojos en mí Miro al cielo, mi corazón llora Me pregunto cuánto me amas tú Miro al cielo, mi corazón llora Por esta página Le vas a dar, seguir a esta página Compartir ahorita la transmisión Amén y hermanos Ya saben, en San Juan de Villancho Estamos el día 1 Si no me equivoco En la iglesia Maranata Fidadelfia Amén De nuestra hermana Sonia Allá estaremos Y esta semana Disculpen, me fue un poco la señal Disculpen hermanos Disculpen Ahora sí estamos de regreso Este fin de semana Estamos en Chimbote El 1 El 2 Estamos en Zagüero y Gancho El 9 Estamos en Por allá por Fuente Nuevo El 10 en Huaycán Y el 11 Estamos yendo nuevamente a Bolivia Así que hermanos Hubo una falla de transmisión Pero vamos a seguir compartiendo Amén Vamos a saludar a todos los hermanos Que están comentando Por favor Mis hermanos de Nancy Allá por Chimbote Amca Bendiciones hermana Nancy Vega Que Dios te bendiga grandemente Y mi hermana Mi hermano Leo Mauricio también Que está bien la transmisión Amén Y vamos con esta hermosa Que le gusta a todos Amén Aleluya Sin Dios Nada somos En la vida Sin Dios Nada podemos hacer Ni las hojas De los árboles Se mueven Si no es por tu poder Padre amado Sin tu amor ¿Dónde? 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 ¿Dónde estaría? Sin tu amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde viviría? Ni mi alma Ni mi alma Ni mi cuerpo Ni mi cuerpo Ni mi Si no es por tu poder Padre amado ¿Y como dice? ¿Dónde? ¿Dónde? Sin ti Dios mío Mi vida no sirve la planada Sin ti, Padre, de que me sirve estar en este mundo Si es tu Madre, el Espíritu Santo que está con nosotros Y nos consuela cuando estamos llorando ¿Qué diríamos sin ti, Padre? Vamos Sin Dios, nada somos en la vida ¿Cómo le canta la hermana Angelita Salvador? Sin Dios, nada podemos hacer Ni las hojas de los árboles se vuelven Si no es por tu poder de amado A ver, ¿tú cómo? Sin tu amor, ¿dónde, dónde estaría? Sin tu amor, ¿dónde, dónde viviría? Ni mi alma, ni mi cuerpo, viviría Estamos siguiendo la página Con tu poder de amada Y vamos a saludar Angelita Salvador, bendiciones por Chimbote Nos vemos en el fin de semana Allá por Chimbote estaremos Mis hermanos Kenis Bendiciones, mi hermano Kenis Gracias por tu comentario En la soledad de mi habitación Clamo a mi amor, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Como dice, mira mi corazón, esta, a ver manda, sé, Juan, calla Mira mis ojos, cansado de llorar, como ya tú le digo, papito lindo Vamos a ver el día que vuelva a estar aquí La mañadúrate, la mañadúrate, vamos con las palmas a llevar a Cristo Las palmas a llevar a Cristo Eso, esta ropa es la producción de Pantaleo Y no se olviden seguir nuestra página, me interesa un poco y se miran Así es mi hermano, como En la solera de mi habitación A ver, vamos a saludar a mi hermana Cintia Cubas Gómez, bendiciones hermana, que Dios te bendiga, gracias por tu comentario Hermana Angélica, Salvador, bendiciones a los 50 conectados, por favor, vamos a compartir rápido Compartamos para que más hermanos sean bendecidos, amén Para que las personas inconversas también, pues, escuchen a hacer avance del Señor Por favor, compártanlo Y sigue esta página, estamos, a ver, ¿cuántos seguidores llevamos? Vamos, estábamos en 12, ¿verdad? Llevamos 20 seguidores Así que hermano, lleguemos al menos a los 50, por favor 50 seguidores, de boca en boca vamos a hacer crecer esta página Llevamos 20 seguidores, amén Nos falta para 50, 30 personas más Así que hermano, ahí arribita, te dice seguir Ahí, en la parte de acá, dice seguir Y dale seguir, hermano, por esta página Para poder cantar al Señor Día a día, para que más personas se pueda Compartir, amén Y vamos con esta hermosa avance que dice Papito lindo, perdón te pido, amén Somos 50 personas, vamos 30 personas de ustedes que deben seguir esta página Y ya llegamos prácticamente a los 50 rápidamente, amén Así que, todo se depende de ti, hermano, amén Amén, vamos Bendiciones, Lissandro Bendiciones, Armando Lissandro Josécito Somar, bendiciones Que te bendiga Vamos Papito lindo, perdón te pido Perdón te pido, papito lindo, perdón te pido, papito lindo Un amor por los errores que he cometido, papito lindo, perdón te pido, papito lindo, perdón te pido, papito lindo, perdón te pido, papito lindo Gracias a Dios mío por perdonarme, gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío por perdonarme, gracias a Dios mío por perdonarme. Bendiciones hermana Griselda Tamariz, hermana Griselda Abandonado, bendiciones. Gracias a Dios mío por perdonarme, bendiciones. Gracias a Dios mío por perdonarme, gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme, bendiciones. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme, bendiciones. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme, bendiciones. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme. Gracias a Dios mío por perdonarme, bendiciones. González, dice creo a ver, sí y dale me gusta a esta transmisión ahorita, dale me gusta ya vamos, subimos un seguidor más, llegamos a los 50, amén, ya, estamos 70 conectados ahorita, no se vayan gracias mi hermana Maribel, gracias Miguel, gracias Aide gracias por Huancayo, gracias Daniel Verna, gracias hermano gracias, por favor, sigamos la transmisión sigamos la transmisión y dale me gusta, vamos con otra canción y vamos con esta alabanza hermanos míos nunca les pargué hermanos míos nunca les pargué ya viene Cristo para llevarnos ya viene Cristo para llevarnos como dice poco tiempo en este mundo por poco tiempo en esta alabanza Bolivia ya me diré ya viene Cristo para llevarnos ya viene Cristo para llevarnos que suele Cristo que suele Cristo adelante hermano Samuelito en realidad por Huánuco vamos hermana Ruth Venero Daniel Saludos 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 Ya viene Cristo ya viene Cristo ya viene Cristo Aborrecido Aborrecido despreciado 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 como la grasa como la grasa hermana Córdova Pastora Juan Raúl y mi hermano Cristian producciones Ecuador con Bolivia con la grasa no se ría con libertad eso hermanos míos locales mal hermanos míos locales mal ya viene Cristo para llevarnos a la grasa ya viene Cristo para llevarnos a la grasa Dios te bendiga mi hermano adelante mi hermano todo lo hiciste no te rindas Saludos después del ministerio fuego y sanidad Oristela bendiciones ¿qué te parece si cantamos un nuevo tema para este año el 24 un nuevo tema vamos a cantar esta página amén amén este tema aún no lo sabe nuestro hermano hoy pero va a intentar sacarlo si sale mal el requinto amén no tiene que tenernos amén hermano te pido Dios mío no me desampares mi amado te pido Dios mío no me desampares no sé qué haría sin tu presencia no sé qué haría sin ti mi señor no sé qué haría sin tu presencia no sé qué haría sin ti mi señor a ver una vez más vamos a presentar la más de todos mis hermanos que vamos a grabar el 2024 vamos una vez más te pido Dios mío no me desampares mi amado te pido Dios mío no me desampares mi amado y el corrito dice no sé qué haría sin tu presencia no sé qué haría sin ti mi señor no sé qué haría sin tu presencia solo a tu lado tengo esperanza solo a tu lado tengo consuelo vamos vamos presencia 2024 te pido Dios mío no me desampares 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 mi amado el corrito no sé qué haría sin tu presencia No sé qué haría sin ti, mi Señor No sé qué haría sin tu presencia Si solo a tu lado tengo consuelo Si solo a tu lado tengo esperanza Y que suelo amor Y a su nombre, a ver los comentarios que pasamos Y esta es una premisa, 2024 Para todos ustedes, Ministerio de Fuego y Sanidad Te pido, Dios mío No me desampares, mi amado No sé qué haría sin tu presencia No sé qué haría sin ti, mi Señor Solo a tu lado tengo esperanza Solo contigo tengo consuelo No sé qué haría sin tu presencia No sé qué haría sin ti, mi Señor Si solo a tu lado tengo esperanza Solo contigo, mis Noventa conectados, hermano Bendiciones ¿Qué te parece, hermano? ¿Cómo es la premisa? Amén ¿Podemos cantar otra premisa? ¿A cuántos quieren un nuevo alabanza? Noventa Noventa conectados, hermano Denle me gusta rápidamente a este video Denle me gusta Apóyennos, por favor Somos el Ministerio Fuego y Sanidad Para todos ustedes Amén Bendiciones para Yacuch Hermano Jenny Bendiciones para Leo Mauricio Bendiciones a Ananías Santos Saludos Esta página será solamente para saludar a ustedes Pero Fuego y Sanidad Será para transmitir en vivo y en directo Amén Esta es para saludar a ustedes Así que Un saludo de Junín Amén Gracias, hermano Edwin Guerra Gracias, gracias Noventa conectados Amén Nueva premisa Amén ¿Cuántos quieren cantar una nueva alabanza? Que aún sus oídos no han escuchado Que aún tus oídos no han escuchado A mí me gusta escuchar de los ministerios Cuando componen Amén Porque es hermoso escuchar un nuevo sonido Una nueva melodía Una nueva letra Amén Esta alabanza dice Aunque el mundo te desprecie Pero tienes a un Cristo En tu vida Él te cuida Él te guarda No temas Porque Él está contigo Aunque el mundo te desprecie Yo tengo a Cristo en mi vida Él me cuida Él me guarda Él me guarda Con sus brazos Él me guarda A ver, hermanos Hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este sonido Vamos a grabar 2024 Algunos de repente no les va a agradar Algunos le van a tocar el corazón Pero es para nuestro padre Celestial Amén Una vez más Vamos a aprender Aunque el mundo me desprecie Aunque el mundo me desprecie Tenemos a un Cristo que nos guarda Y nos libre de la muerte Y nos libre de la muerte Así es Tengo a un Cristo en mi vida Tengo a un Cristo en mi vida Él te cuida Él te cuida Él te guarda Con sus brazos te sostiene Vamos Vamos, mi hermano ¿De qué me sirve ¿Cuál sería mi destino? Si no tengo a un Cristo en mi vida ¿Cuál sería mi destino? ¿Cuál sería mi destino? ¿Cuál sería mi destino? Sin Cristo en mi vida Yo no sé ¿Qué haría? Bendiciones Hermana Claudia Julie Ambrosio Llanos Dios te bendiga Desde Bolivia Hermano Llanos Santo Nos vemos en Bolivia El 13 en La Paz Y el 15 en Potosí Bolivia Amén Dos fechas Y probablemente Febrero Nos vamos a Ecuador Amén Estamos en Para comprar el pasaje Ya falta poquito Para irnos a Ecuador Dos meses Dos meses Que a mi hermano Wilder Primera vez Hemos ido En avión ¿Verdad? Primera vez Estaba que Me abrace Esta es una segunda alabanza Bueno ¿Cuántos quieren una tercera? A ver A ver hermanos Tenemos muchos alabanzas Que de repente Hemos compuesto Pero aún falta Ensayar Amén Ensayando Vamos a cantarla Junto a ustedes A ver un pedido De un hermano Por favor A ver Comenta Que alabanza Que deseas Somos 83 conectados ¿Verdad? Hermanos Vamos Hemos subido Estamos 37 seguidores Nos falta Para 50 Unos Unos 13 ¿No? Unos 13 seguidores Más 13 de ustedes Por favor Dale seguir A esta página Por esta página Vamos a dar Transmisiones Para saludar a ustedes Pero por la página Fuerza Sanidad Vamos a compartir En estado Solamente en escenario Amén Angelino Alberto Emisiones Desde Caraballo Amén Saludos Desde Tarapunto Muriel Saña Santo Dios Gloria a Dios Hay 81 personas Me sorprende Amén Porque esta página Solamente tiene Tenía 12 Ahora tenemos 37 seguidores Pero con su ayuda De usted Podemos subir A los 50 Hasta 100 Podemos llegar Amén Por favor Dale seguir Dale seguir Por favor Amén 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 Ahí estamos En vivo Y en directo A ver que alabanza Hermano Comenta Comenta Yolanda Fernanda Bendiciones Dios lo bendiga Sin Dios Dice hermano Ángelo Amén Vamos 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 Sin Dios Nada somos En la vida Como le canta Caraballo Hermano Ángelo Sin Dios Sin Dios Nada podemos hacer Porque hasta los árboles Se vuelve Si no es por tu poder Si no es por tu amor 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 Por tu amor Si no es por tu amor Eso Vamos Vamos, y como le daba la oruía a mi hermana Yolanda, de Paraguano, por la familia de Lisseto y Arreba, Pichaná, que es el pastor Ufreni, y el de alguien aquí de la derecha, por favor, repórtese, repórtese. Y esto dice, Corazón herido, ¿a dónde estás viendo? Cuidando en los ojos, ¿a dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Cristo te ama? Su palabra dice, que te amó, tu río, te daró. ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Cómo le dice la hermana a él, Rojitas? ¿Acaso no sabes que Cristo te ama? ¿Cómo te danza en Perú? ¿Cómo te danza en Perú? ¿Por qué andas llorando? Por qué andas llorando? Sí, 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 sí. ¡Ey, ey, ey! Cosa de manos, corazón herido, ¿a dónde estás viendo? Coyando en los ojos a donde se te va Porque andas llorando, porque andas sufriendo ¿Acaso no sabes que Cristo te ha ido como Rufina Janauta? Su palabra dice que te amo Rufina Janauta Antes que nacieses el de Bogotá ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que Cristo te llama? Ulises, bendiciones, Ulises Santo, Santo dice, no, saluda Para Ulises García Santo desde Piura, Guarmanca, bendiciones Para Taipigüiza, saludos hermano Jenny en la soledad, dice, no ¿Cuántos quieren en la soledad? A ver, con un amén lo que dicen en la soledad Pero vamos, sigan a la página, estamos 96 conectados Lleguemos, estamos en una noche de concierto, ¿verdad mi hermano? Gratuitamente, gratuito, no vas a pagar ni un sol Ni un sol, mi hermano, 100 conectados, 105 conectados Los 100 le damos seguir luego, amén Porque queremos llegar a 100, ¿verdad? A 100 seguidores Y vamos a seguir, amén Saluda a mi pastor Alejandro Garipata Y saluda para el pastor Alejandro de Iglesia Pentecostal del Perú, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, por Juan Caño Por Juan Caño Y vamos con esta alabanza que dice ¿Dónde está mi padre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo Somos pasajeros En este mundo Somos moraceros Gracias hermano Daniel, Rafael, Sonia, Fernández ¿Dónde está mi padre? Ahí está mi hogar Papito Estás contigo en este momento Vamos a la peleadura Jesús ¿Dónde está mi padre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está Salud para la Iglesia Nueva Jerusalén Corazos, buenas En este mundo Somos pasajeros En este mundo Somos moraceros Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Con la mano saco un río Alza la mano Levanta la mano Alza la mano Levanta la mano No te dejo vencido Mi hermano ¿Por qué rendiste? Si el guerrero pelea por ti ¿Por qué rendiste? Si el padre está de tu lado ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Ahí está mi casa ¿Dónde está mi Cristo? Ahí está mi morada En este mundo En este mundo No soy pasajero En este mundo Yo no voy a vivir En este mundo Así que hermano Nos vemos Este fin de semana En Chimbote Chimbote No se puede perder Amén A ver Vamos a ver los comentarios Amén A ver Vamos a seguir cantando Al Señor Con todo nuestro corazón Amén Ustedes Sigan la página No se den Por vencidos Nos damos Nos vemos Pues este Este fin de semana En Chimbote El 3 estamos En Juan Luis Gancho De repente El 4 estamos En Pichanaki Estamos viendo Y también El 9 estamos En un hermoso Concierto Amén Allá por ¿Dónde era? Por Santanita Amén Por Santanita Yolanda Para el Olivo Bendiciones Bendiciones Saludos para todos Amén También mandamos Saludos A nuestros A nuestros amigos Que están de Huancayo A nuestros Hermanos Este Altairno Tal vez Estará viendo No se como será Pero Bueno Mandamos saludos A También a nuestro hermano Snyder Del Ministerio Resplandor De Fe Amén Así es Que hermoso Seguimos cantando Amén Yolanda Gracias Somos el Ministerio Fuego y Sanidad Amén Urias Salas A todos Hermanos Sigue nuestra página También Estamos como Fuego y Sanidad Me gustaría Transmitir por ahí Pero El día sábado El día domingo Los esperamos Amén Leonardo Saludos Saludos Voy a compartir Desde mi página Directo A ver Quien está aquí De la página Fuego y Sanidad A ver Cuántos están conectados Desde la página Fuego y Sanidad Vamos a darle Vamos a darle a compartir Amén Vamos a darle a compartir Desde Fuego y Sanidad Saludos Saludos De Solito Bendiciones para Solito ¿Quién será nuestro hermano? No Sotito creo Dice ¿Verdad? Saludos para usted Mi hermano A ver ¿Qué alabanza Podemos cantar? Estamos en vivo Estamos en vivo Hermano Comente Comente Ahora vamos a ver Llegamos a los 41 conectados 41 conectados Nos faltan 9 Nada más Y denle me gusta Denle me gusta A tu transmisión Por favor Denle me gusta Ahí un like Denle me gusta Vamos a compartir Por esta página Para que nuestros hermanos Puedan ver Ahí está Compartimos por nuestra página Ya está Amén hermanos Denle me gusta Denle me gusta Para seguir cantando al Señor Ahí estamos Ahí estamos En vivo Y en directo Ahí está Ahora sí ¿Con qué alabanza Podemos cantar? A ver Vamos ¿Qué dice? Sí hermano Dice Vamos a ver Los comentarios Dice No veo Ni un comentario Acá está Acá está Si hermano Manda la canción Que dices tú Tienes gozo Un salto Un alabanza De Tarapoto Dice No lo sabemos Hermano Uriel Disculpa Mil disculpas Saludos Desde Cajabamba Ronald Bendiciones Bendiciones Gracias a los que se están yendo Gracias Gracias Los que quieren seguir cantando Quédense Los que ya quieren descansar También pueden Descansar Adiós He salido de Egipto En la tierra tormentosa En la tierra prometida Que me ofrece mi defensa Que me ofrece mi defensa Que grande gozo hay en mi alma Al saber que soy salvo Cantaremos y llorando Cantaremos y lloraremos Todos somos Redimidos Todos somos Redimidos Que grande gozo hay en mi alma Al saber que soy salvo Al saber que soy salvo Cantaremos y lloraremos Todos somos Redimidos Bendiciones Bendiciones Yolanda Gracias Arriba 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 Y la vamos Corta Tierra Estelga Allá vamos Bolivia Colombia He salido De Egipto En la tierra tormentosa En la tierra prometida Que me ofrece vida eterna, que me ofrece vida eterna En la soledad de mi habitación Clamo a mi Padre que esté en el cielo Coyanto le digo, papito lindo Cuando se den el día En la soledad seguimos, soledad de mi habitación En la soledad de mi habitación Clamo a mi Padre que esté en el cielo Coyanto le digo, papito lindo Cuando se den el día Gracias Beatriz, Perna Lucas Veoncio, gracias Bueno hermanos, para que se continúen hermanos Yo sé que están cansados, algunos no han ido a culto Siete seguidores más, por favor Siete más, siete de ustedes No siguen esta página Aún no siguen esta página Vamos, sal un momentito y dale seguir, por favor Dale seguir a la página Solamente siete más Llegamos a cincuenta Y ya habremos cumplido esta misión, verdad En la siguiente llegamos a cien Amén Así Poco a poco vamos a crecer Amén A lo que apoya nuestra página también Gracias a lo que apoya nuestra página Fue de Sanidad Estamos con dieciocho mil seguidores Gracias a Dios Ellos siempre comparten Algunos dan me gusta Amén Saludos gordianos desde Huancabelica Bendiciones Luz Miriam ¿Qué te parece hermano si cantamos Mírame Señor ¿Ve? Lo que hemos estado enseñando Vamos a que hermosa la danza Mírame Mírame Señor Mírame Mírame Señor Precio de tu sangre Yo soy mi Señor Precio de tu sangre Yo soy mi Señor Precio de tu sangre Mírame Señor 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 Señor Mírame Señor Señor Mírame, mírame Señor Presión en tu sangre, yo soy mi Señor Presión en tu sangre, yo soy mi Señor Ayúdame, ayúdame Dios mío Levántame, levántame Dios mío Vamos Juan Carlos, ayúdame, ayúdame Dios mío Levántame, levántame Dios mío Gloria a Dios, que vive, que vive Que vive, que vive Mírame Mírame Señor Mírame Mírame Señor Presión en tu sangre, yo soy mi Señor Presión en tu sangre Amén Amén Hermanos Felicidades, saludos a todos mis hermanos Por favor, hermanos Ya, cuatro, tres seguidores nada más Tres seguidores más Tres seguidores más, por favor, apóyenos Seguimos a los cincuenta Mientras que les compartimos algo Amén A los que no nos conocen A los que recién están conectados Somos del Ministerio Fuego y Sanidad Amén Mi hermano Will Will de Mendoza Pertenece a otra agrupación Si no me equivoco Por la agradecer al Señor A los que no nos conocen, hermanos Bueno, el Ministerio Fuego y Sanidad Va dos años y medio de Dos años de grabación Y tanto Estamos en este camino recién poco tiempo Pero al Señor Se le ha placido poder Conocer muchos lugares En nuestro querido Perú Amén Hemos visitado Cajamarca Hemos visitado Trujillo Chicrayo Chichanaki No la selva Paz Como un lugar muy frío, ¿no? Un lugar muy frío Pero no ha sido fácil Amén, hermano No ha sido fácil Ha habido momentos difíciles Momentos duros Momentos difíciles Que hemos tenido que pasar A afrontar Aquí estamos, hermano Cantando al Señor Dice, ¿no? El que persevera Te llega hasta el fin Si has caído Levántate, mi hermano Levántate Muchas personas Nos escriben al WhatsApp Por nuestra página Nos dicen No, hermano He caído Estoy en el mundo Pero no es tarde Para levantarse, amén No es tarde Para levantarse Sigamos adelante Saludos también Para nuestro hermano Gabriel Gamboa Pastor Félix Gamboa Por allá Por el Bride También hemos llegado a conocer Y bueno Nuestro segundo disco Es el alavance Que dice Un día te prometí Señor Jesucristo, ¿no? Que nunca te dejaré, amén Es un alavance Que de repente Lo han conocido Le vamos a cantar Contamente a ustedes Porque es cierto, amén Es cierto Que en medio del dolor Que en medio del dolor Hemos sufrido, amén Un día te prometí Señor Jesucristo Que nunca te dejaré Que nunca me olvidaré He pasado lucha, muchas veces He pasado lucha, muchas veces Sufrí, he pasado lucha, muchas veces Hemos sufrido, muchas veces Un día te prometí Señor Jesucristo Que nunca te dejaré Que nunca te dejaré Que nunca te dejaré He pasado pruebas, muchas veces Hemos sufrido, muchas veces Y hoy He pasado lucha, muchas veces Sufrí, he pasado lucha, muchas veces Con culo de amarte, padre y amado Siento me duro, tu vida se me pinta Con culo de amarte, padre y amado Siempre me duro, mi amado Siempre va sin lucha, no cuidas de ti Siempre va sin lucha, no cuidas de ti Siempre va sin lucha, no cuidas de ti Dios mío, no me desampare, mira que yo seré tu cierto Dios mío, no me desampare, mira que yo seré tu cierto Ayúdame para yo quedarte, esa es la vasa, gloria, aleluya Ayúdame para yo quedarte, esa es la vasa, gloria, aleluya Ayúdame para yo quedarte, esa es la vasa, gloria, aleluya Ayúdame para yo quedarte, esa es la vasa De tanta manera tú me amaste Que diste tu vida solo por amarme En Santa Cruz pagaste tu presión Solo por amarme, solo por salvarme Solo por amarme, solo por... Y algo rico lo hice de esta manera Yo te amaré, yo te amaré Tú todas mi vida y yo te amaré Te serviré, te serviré Tú todas mis fuerzas Corazón herido ¿A dónde estás viendo? Ollando en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso tú sabes que Cristo te ama? ¿Acaso tú sabes que Cristo te ama? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso tú sabes que Cristo te ama? 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 Bendiciones Corazón querido ¿A dónde estás yendo? Voy a ver los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes Que Cristo te haría? Que te decimos cantando con esta hermosa la danza Vamos, Elba de la Cruz Hermana Elba, compártelo Hermano Claudio, compártelo Siga en esta página Yo no sé Lo que quieres Tú contigo Yo no sé ¿Qué buscaste en mí? Si tú sabes Que es un peinador vertífico Que miraron Que miraron Con sentimiento Miro al cielo Mi corazón Mi locura Me preguntan Me preguntan Cuando me amas Tú Si tú diste Tu vida por mi amor Eso soy Eso soy Eso soy Eso Nunca digas Que tú no sirve Que tú no sirve para nada Nunca digas Que tú no vales El diablo va a querer aumentarse Pero sigue adelante mi hermano Que nos vemos Gregorio García Por Argentina Buenos Aires Hermanos míos Nunca desmayes Hermanos míos Nunca desmayes Ya viene Cristo Ya viene Cristo Para llevarnos Ya viene Cristo Para llevarnos Saludos para Radio Puerto Inca 93.5 FM Ya viene Cristo Ya viene Cristo Para llevarnos Ya viene Cristo A ver un momentito Mi hermana Elba de la Cruz sigue conectada Amén A ver Si mi hermana Elba sigue conectada Para todos Esta es nuestra página Ahí está Tengo Página oficial Ahí estoy comentando Ahí está nuestro número ministerial Ahí está Esa es mi página oficial Este no fue de seguridad Ahí lo puede dar seguir Al ladito va a seguir ¿Verdad? Así que hermanos Son 108 conectados Sigamos, sigamos Poco tiempo Poco tiempo En este mundo Poco tiempo En esta tierra Amor Amor Recinto Especial Amor Recinto Especial Amor Hermanos Míos No van a estar Hermanos Hermanos Mías No van a estar Salón para flores Maribel Poco tiempo En este mundo Pongo tiempo En esta tierra Aborrecido Desreciendo Aborrecido ¿Quién vive? A ver los comisarios Y a su nombre Gloria, Gloria, Gloria Y ya nos vemos Estaba llorando En mi soledad Estaba llorando En mi soledad Diciendo ya no puedo ¿Qué serás de mí? Diciendo ya no puedo ¿Qué serás de mí? Diciendo ya no puedo Ayúdame Creo que llegamos a la final ¿Verdad? Ya estamos un poco Cansaditos El viernes El sábado Nos tengo que cantar Allá por Chimbote Y bueno Vamos a descansar La voz también Los dedos de mi hermano Wilmer ¿Verdad? Hemos llegado a 110 Ya se rompió la cuerda Se rompió una cuerda A ver un seguidor más Por favor A ver quién de ustedes Un seguidor más Se lo vamos a agradecer ¿Quiénes de ustedes Son 90? 40 al menos Sálganse Y pónganle Seguir a la página Por favor Siga la página Por aquí vamos a transmitir Siempre para saludarlos Amén Gregorio San García Saludos para mis princesas Dice Saludos para Maitena Y Valentina García Por Buenos Aires Hermano Gregorio Por favor Su número Bríndanos En cualquier momento Vamos a llegar allá A Buenos Aires Para poder visitar Su localidad Amén Si hay alguien de Ecuador En febrero Nos vemos allá Amén En febrero Ya nos vamos Hermano por favor Necesitamos Llegar a los 70 Así que A seguidores Hermano Ahí salga Ahí Dile Arribita Dice Seguir Pone seguir Seguir a la página Y va a hacerle Mucha bendición Amén Va a hacerle Mucha bendición Saludos Freddy Guamaní Bendiciones A ver Vamos hermano Vamos Vamos a darle Me gusta A la página Vamos a darle Me gusta A la página A ver Por favor Llegamos Oh Se han conectado Muchas personas Hoy día Solamente 91 No han compartido Amén Ustedes que están Viendo la transmisión Por favor Compártelo Ahorita Compártelo Si usted lo comparte Ahorita Mira Que llega A 110 compartidos Y vamos a seguir Cantando unos 15 minutos Más 110 compartidos 110 compartidos 110 compartidos Y seguimos cantando Unos 15 minutos Más Para todos ustedes No importa el público No importa si hay 10 O 15 personas Y se quedan Yo sé que si se quedan Esos 15 personas Porque quieren cantar Al señor Normalicia Cruz Bendiciones Para Abancaya Apurima Amén Hemos estado En Apurima También hace poco A ver Hermana Ana María Nos vemos En San Juan Lorigancho Este 3 De diciembre A ver A ver Vamos a ver Amén Por favor Vamos Sigamos Nos faltan 7 seguidores Más Y comparto Por favor Tenemos que llegar A los 110 compartidos 110 compartidos 110 compartidos Amén Ya van 94 Faltan ¿Cuántos? 6 16 conversas 16 personas Compartan La transmisión Por favor No te vergüences Del evangelio Si alguien mira Algunos de repente Tocan su corazón Una alabanza Amén Necesitamos 10 16 compartidos Para quedarnos 15 minutos más Amén Hasta las 8 Nos quedamos Hasta las 8 Saludos para Huaycán Amén Huaycán Estamos nosotros Ahorita en Huaycán Hermana Hermana Elba Estamos en Huaycán Ahorita Amén Si estás en Huaycán Estamos también aquí Cualquier cosa Ahí está nuestro Número de contrato A ver Vamos Vamos No sube Nadie se está compartiendo Ah ya subió Uno más Nos falta 15 15 15 compartidos 15 personas que compartan 15 por favor Amén Y nos faltan 7 seguidores Para llegar a los 70 Amén hermanos Hemos subido de 12 De 12 seguidores Hemos subido a 63 ¿Verdad? Hemos subido 50 seguidores Amén hermanos 120 me gustos Gracias Amén Falta 14 compartidos 13 compartidos Ya falta solamente 13 13 13 12 compartidos Nada más 12 compartidos 12 compartidos A ver A ver Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Ya no sube más Ya no sube Hola hermano De visión Dice Esteban Poma Gracias Estamos ahorita Hermana Por la entrada De Huaycan Solo por hoy día Nada más Mañana ya no vamos A Santa Clara También hermano 12 compartidas Nada más Y nos faltan 7 seguidores A ver A ver A ver 12 compartidas más Maxi Maxi Cari Saludos Saludos hermano Dice Gracias 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 Pilar Gracias Gracias A ver ¿Qué dice acá? Ernesto ¿Verdad? Ernesto Gracias A ver Vamos a seguir 100 Solamente Faltan 10 veces 10 personas A ver 10 personas 10 personitas Por favor 10 personas Ayúdenos 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 Esta es la página Donde vamos a saludar A ustedes A ver Solamente 10 personas Solo 10 personas Amén Solo 10 personas Nada más Solo 10 personas Amén Amén Solo 10 personas Hermanos Solo 10 personas Amén Solo 10 personas más Comparte Comparte Estamos mirando acá Comparte Por favor Por favor No se llama Ciervo Con que la vas a ver Vamos a ver Estamos llegando Con que la vas a Con que la vas a Seguimos Con que la vas a Seguimos Vamos a darle Ven Vamos a darle A ver Vamos a ver Cuánto subió Ya 6 seguidores más Nos falta ¿Verdad? 7 compartidos más 7 compartidos más 7 compartidos más Un himno más Dice Juliaca Salcedo Amén Amén Gracias hermano Por favor Por compartir Pero faltan 7 más Damián Aguarcaya Saludos Para Huancabelica Estamos transmitiendo Ahorita Desde Lima Perú Huaycán Huaycán Paso por tu programa Dice Pérez Pérez Saludos Gracias por A todos Hermanos Voy a comentar Esta es mi página Esta página es oficial Esta es mi página oficial Lo que están viendo Esta es mi página oficial Ahí están Fuegos Sanidad Dice Ahí dale Seguir Amén Esta es mi página oficial A ver ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Falta 6 6 compartidos Nada más hermano 6 6 personas Que compartan Por favor 6 personitas 6 personas más Para seguir cantando Alguien más me dice Que al avanza Que al avanza Podemos cantar A ver si alguien Me dice que al avanza Podemos cantar Ya A ver Sí Vamos a hacer la letra 7 Solamente faltan 3 ya 3 compartidos más 3 compartidos más Una compartida más Uno compartida más Y seguimos Amén 100 conectados Solamente tenemos 60 60 seguidores Amén Vamos Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre A ver todos Cuando me vayas Cuando me vayas A su lado Me seguiré adorando Cuando me vayas A su lado Me seguiré adorando Te amo Te amo Te amo Cristo Te amo Más que a mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Y a mi vida A todos Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Eso Cuando nos vayamos A su lado Estaremos cantando Alabanzas Estaremos entonando Alabanzas Eso Eso Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Como Dios amó al mundo Así debemos amarnos Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Glorificando su nombre Glorificando su nombre Glorificando su nombre Cantando sus alabanzas Cantando sus alabanzas Glorificando su nombre Eso, con las manos de arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cuando me voy a su lado, me seguiré abogando Cuando me voy a su lado, me seguiré abogando Te amo, te amo, Cristo, te amo más que a mi vida Te amo, te amo, Cristo, te amo más que a mi vida ¿Qué es su nombre? A ver los comentarios, vamos a ver los comentarios Saludos para Flores Maribel Arequipa Para sus hijos Anderson, Cristian, Gabriel, Puma Vamos, saltando, danzando, saltando, danzando Y como dice el pastor Pedi, mi esposa Giovanna Huerta Saludos de San Juan de Gancho, ya nos vemos Juan de Gancho, 1 de diciembre ¿Y qué dice Cusco? Y una vueltecita, otra vueltecita Y una vueltecita ¿Qué dice Chimito? Gancho San Juan de Gancho, de San Juan de Gancho, Tanto, el Din beterroco, ya nos vemos Infobreta Padre Saludos a nosotros Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Te amo, te amo Cristo, te amo A ver la que ama a Dios como le dice Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Te amo, te amo Cristo, te amo Gracias por acompañarnos, por seguir la página, gracias, gracias Eso Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Te amo, te amo Cristo, te amo más que a mi vida Hola hermano, gracias, gracias Lo que se ha conectado desde la página Fue Sanidad Lidia, bendiciones Jenny, Joel Bendesú, saludos Mercedes Yauri Bendiciones, saludos para donde? Mariscal Cáceres, Juan Cabelica Miller, Miller Rodríguez Andrade, saludos Para Trujillo, hermano Miller Saludos para nuestro hermano de Cuyo Chugo Para Samuelito Para todos, gracias Joel Bendesú por su saludo Saludos para nuestro hermanito Eduardo Que cumple mañana años Mañana cumple años Lidia, gracias Gracias a los que están viendo en vivo ahorita Ya nos vamos, nos vamos ¿Cuántos quieren seguir cantando? A ver, a ver, ¿cuántos quieren seguir cantando? Pero Vamos a transmitir desde otra página A ver, ¿dónde está nuestro hermano? Chinito A ver tu página ¿Dónde está tu página, hermano? ¿Cuántos quieren seguir cantando? A ver, a ver A ver, hermanos ¿Cuántos quieren seguir cantando? No se escucha ¿A dónde está nuestro hermano? A ver, a ver, a ver No sé cómo se ve, amigos Amigos, amigos A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, ¿cuál es tu nombre de página? Para compartir ahorita Para que puedan conectarse Bueno, bueno, gracias por haberse conectado Nosotros en la otra transmisión Nos vemos, amén Vamos a transmitir medio Unos 20 minutos más En la otra transmisión ¿Sí? O sea, conectado a ver Como siento Tantas personas A ver Nos faltan dos seguidores Para 70 igual Siento 43 me gustas, amén Dos seguidores de ustedes A ver, a todos ustedes Por favor Solamente nos faltan dos seguidores Vienen vivo Desde Eh, viendo ahorita Gracias, gracias Isabel Isabel, gracias Gracias Jonathan Pizarro Gracias Jonathan Pizarro Bendiciones Eh, Vivaldito Gracias desde la Purima Amén A ver, a ver hermano Por favor Se van a conectar a la otra página Amén Eh, por mi perfil Ahí nos va Eh, poner recién como este Nos despedimos con el avanza Amén Ahí está la otra Y nos vamos con este avanza Gracias Y dos personas más Súmense a esta página Por favor Para los 70 Estábamos en cero En 12 nada más Ahorita estamos con 70 Seguidores ya Bendiciones Nos vemos He decidido seguir a Cristo Y no volver más al mundo He decidido seguir a Cristo Y no volver más al mundo Por Cristo me ha perdonado Su sangre me ha alineado Amor de Cristo Amor de Cristo Me ha perdonado Su sangre me ha alineado He decidido seguir a Cristo Y no volver más al mundo He decidido seguir a Cristo Y no volver más al mundo Amor de Cristo Me ha perdonado Su sangre me ha alineado Amor de Cristo Me ha perdonado Su sangre me ha alineado Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Arriba Un saludo para Ecuador, mi hermano, Luis Hernando Chango, bendiciones, que Dios te bendiga, allá por Ecuador, nos vamos, febrero, hey, hey, hey. Que decidero seguir a Cristo y no volver más al mundo, que decidero seguir a Cristo y no volver más al mundo. Amor de Cristo me ha perdonado, con su sangre me ha limpiado, amor de Cristo me ha perdonado, con su sangre. Amor de Cristo me ha perdonado, por mucho tiempo yo he vivido en este mundo tan perdido, por mucho tiempo yo he vivido. Amor de Cristo, con su sangre. Amor de Cristo me ha perdonado, por mucho tiempo yo he vivido. Nos despedimos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Saludando los últimos Comentarios Los últimos comentarios Saludando los últimos comentarios 150 me gusta, gracias A ver Un alabanza hermano, toca papito lindo Que alabanza era hermanita Lidia Giovanna Lidia Espinosa Morales, Dios lo bendiga Gracias, gracias Floriano Palomino Giovanna, bendiciones hermanos Gracias a los 70 que se han quedado Hoy estamos a transmitir por Eusebia Producciones Eusebia Producciones Por Eusebia nos vemos, así que hermanos Hasta otra oportunidad Hermano despídete de tu Amén Público Gracias a Dios En segundo lugar Saludo a cada uno de ustedes Mis amados hermanos Y gracias por conectarse Y compartirlo En la página Y gracias por sus comentarios Que Dios les bendiga grandemente Donde estén En su trabajo En su hogar Donde sea Que Dios les bendiga grandemente Y acá pues con nuestro hermano José Estamos transmitiendo En esta hora Y bueno Este sábado Domingo Nos vemos en Chimbote Así que En Chimbote Estaremos transmitiendo También por la página Y también por la página Del siervo José Amén Fuego Sanidad Fuego Sanidad Aleluya Dios les bendiga grandemente Y muchas gracias Por sus apoyos ¿No? Y agradezco a cada uno de ustedes Mis amados hermanos Amén Así que hermanos Ahorita vamos a transmitir Pero ya en otra página Eusebia Producciones Ahorita que nos van a dar A ver Tú puedes ¿Cómo es tu correo? ¿Tu sello? ¿Cómo es? Vamos a transmitir A producella Producciones Amén Así que hermanos Últimos saludos David López De Bolivia Este 13 Estamos con nuestro hermano David Allá Sí Estamos con nuestro hermano David Con este tema Queremos despedirnos Ya este alabanza Le gusta a nuestro hermano David Que dice Yo soy peregrino Verdad hermano David A ver Estás ahí conectado Si te gusta esta alabanza A ver Salud para el Pichanaki Hermano Aida Ramos Ahí está A ver hermano Estás ahí hermano David Con este alabanza Nos despedimos Queremos saludarlo Él ya nos habilitó el pasaje Para estar en Bolivia Este 13 de Bolivia Aleluya De vuelta en Bolivia Nos vamos nuevamente a Bolivia hermano Porque Dios lo quiso así Verdad Gracias hermano David Sigue conectado Por favor comenta Si no ya no cantamos Por favor hermano David Sigue conectado Sus sonidos sanos a lo mejor a ver hermano este Alberto, hermano Luis Alberto Chango, estás conectado todavía bendiciones queremos también, queremos también saludar a nuestro hermano Luis Alberto Chango por allá por Ecuador amén, Dios le bendiga nos ha hecho la invitación en febrero, Dios mediante, si Dios lo permite estaremos visitando Ecuador de Guayaquil a 3 horas así que hermano, Dios lo bendiga grandemente hermano Luis Alberto un saludo especial del Ministerio Fuego y Sanidad y ahí estaremos si Dios provee si Dios nos bendice nos da esa bendición de poder llegar a Ecuador amén hermano David ahí están los hermanos David saludos y nos vamos con esta alabanza que dice yo soy peregrino un gran saludo al pastor Alejandro Guay acá hay un pelo yo soy peregrino en esta tierra porque mi Cristo amado duele a despertar aunque la familia rompes yo soy la soberbia del reino de los cielos soy evangelista que lleva a la prueba vamos quien te ha dicho es fácil ser evangelista quien te ha dicho es fácil caminar al cielo cantando en dificultades tanto sufrimiento no me quedo abrendido sin hogar veniste que acompañe por la familia roja por allá por la paz bolivia Y a su nombre Y a su nombre No te ríes hermano David Adelante Guerrero, adelante Yo soy peregrino En esta tierra Que mi visto amado Vuelan este mal Yo soy nacionalidad Pero en donde los miedos Y nos vamos Ahorita en vivo Por Eusebio Producciones Allá nos vemos Eusebio Producciones Ahorita vamos a transmitir por Eusebio Producciones Unos 20 minutos más Por Eusebio Producciones Bendiciones a los 80 que están viendo ahorita Cuando se termina la transmisión por favor Dale seguir esta página Amén El 13 estamos por La Paz Bolivia Hermano David Gracias salud a la familia A su hijo Al que le dicen Como le dicen A su hijo verdad Su hijo le decían Errocolas verdad Su hijo Errocolas por allá Por Bolivia Así que hermanos Hasta otra oportunidad Siguen a la página Hermana Ider Ramos Por favor Estamos en Con seguidores A ver vamos a ver Con seguidores Estamos 73 seguidores Nos faltan 8 más para los 80 Pero ya saben hermanos Acaba la transmisión Y usted Inmediatamente le da a seguir Amén Gracias Somos Fuegos de Seminidad Bendiciones Ahorita los que quieren seguir cantando Vaya y visite Eusebia Producciones Ya Eusebia Producciones Amén Han entendido Si quieren seguir cantando Edelvira Eusebia Producciones Ahorita ya nos está poniendo Como administradores Para poder cantar Desde aquí Eusebia Producciones Nos vemos en ahí Amén Así que hermanos Bendiciones Saludos